En su visita al municipio de Sontecomatlán, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Roción Ale García, indicó que siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, será una gobernadora itinerante y estará en territorio supervisando, trabajando y cercana a la gente. Desde esta zona del Estado, subrayó que el vínculo con el pueblo es importante y lo mantendrá de manera directa en toda su administración. El presidente Andrés Manuel hace tres semanas estuvo en Jalapa, hoy estuvo en Veracruz y siempre, nuestro presidente siempre es bienvenido a esta su tierra Veracruz, lo queremos mucho. Hoy estuvo acá en el puerto y desde aquí le damos la calurosa recepción. Nale García destacó que a muchos políticos veracruzanos del PRIAN se les olvidó su pueblo y su tierra para irse a educar y a vivir al extranjero y se acordaron de Veracruz únicamente cuando eran elecciones para repartirse los cargos y el presupuesto. Más noticias.